Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? El 2 de febrero, nuestra madre, la Iglesia, celebra la fiesta de la presentación del Señor. Esta es una invitación a darnos sin medida, a arder delante de Dios como esa luz que se pone sobre el candelero, para iluminar a los hombres que andan en tinieblas. Cristo es profetizado como la luz que saca de la oscuridad al mundo sumido en las tinieblas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de la purificación después del parto, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está mandado en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer el sacrificio que está igualmente prescrito, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre recto y piadoso, que esperaba que Dios trajera el consuelo a Israel. El Espíritu Santo lo inspiraba, y le había anunciado que antes de morir, vería al ungido del Señor, movido pues, por el Espíritu, había ido al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir con la costumbre señalada en la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos, Luz, para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El domingo es el día del Señor, y los saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Si es el día del Señor, intentemos hacer de hoy el día de la alabanza, de la glorificación y de la acción de gracias al Señor de la vida, en un día tan especial como el 2 de febrero. El domingo es el día para estar en familia, y el domingo es el día para descansar. Con este marco de fiesta, la iglesia recibe hoy en la palabra la invitación a arder delante de Dios, como la luz que se pone sobre el candelero, para iluminar a los hombres que andan en tinieblas. Ya la Sagrada Escritura nos presenta a Cristo, profetizado como la luz que saca de las tinieblas a un mundo sumido en la oscuridad. Así, lo anunciaban los profetas. Y así, lo menciona también el Evangelio en la presentación de Jesús en el templo. En efecto, cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño, un anciano llamado Simeón y que representa al Antiguo Testamento, lo toma en sus brazos, alaba a Dios y dice, Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque en mis ojos han contemplado la salvación, salvación que tienes preparada para todos los pueblos. Y esto es fundamental, luz para alumbrar a todas las naciones, que esa luz que se enciende hoy en muchas familias y en muchas personas, se encienda también en tu corazón y que alumbre a un mundo en tinieblas. Que el Señor te bendiga. Feliz domingo para todos. Señor Jesucristo, luz de las naciones, colma de paz y esperanza mi corazón y de dulzura mis labios. Pon en mis ojos la luz que acaricia y purifica en mis manos el gesto que perdona. Yo soy tu victoria. Repite en mis entrañas. No temas. Yo estoy contigo. Amén. Feliz domingo, queridos amigos y amigas.